Música Estamos acá, recién llegada de la 42ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y bueno, esta vez, como todos los años, hemos participado del Libro por Ciento, este programa tan importante que todos los años organiza la Fundación del Libro y la CONAVIP, en donde nos reunimos todas las bibliotecas populares del país y es nuestro lugar de encuentro anual. Nosotros tenemos la suerte de poder compartir con toda nuestra comunidad los títulos nuevos que hemos adquirido y que son más de casi 300, 295 títulos nuevos, de los cuales muchos de ellos han sido sugeridos por los socios, lectores, la continuación también de algunas colecciones. Se han tenido en cuenta algunas de las novedades, porque es muy amplio el panorama editorial que hay en el país y bueno, y estar en contacto con aquellas editoriales que durante el resto del país no es común tenerla. Así que estamos mostrando todo el material para que la gente lo conozca, socializándolo de alguna manera y dentro de unos días ya va a estar todo o casi todo el material disponible para los usuarios que quieran concurrir. Nosotros muy contentas porque no solo nos permite acrecentar nuestro acervo bibliográfico, sino también de tener la posibilidad de poder compartir con el resto de las bibliotecas populares del país nuestras experiencias, que es mucha. Es una biblioteca admirada por muchos lectores y mucha gente que la visita. Nosotros hablando con bibliotecarias del resto del país, de Chaco, de Misiones, de nuestra Patagonia, nos encontramos con realidades completamente diferentes. Tenemos una ventaja muy importante, que además de ser popular somos municipales. Eso hace que nuestra biblioteca crezca de la manera que crece y que se mantenga actualizada, porque el subsidio que recibimos tenemos la suerte de destinarlo pura y exclusivamente para la compra bibliográfica. Es un caso contrario de muchas bibliotecas que desde ese pequeño o grande subsidio que reciben, tienen que pagar sueldos bibliotecarios, hacerse cargo de los gastos e insumos. Obviamente que corremos con mucha ventaja. Debemos proyectar nuestra biblioteca hacia el futuro y queremos incorporar un nuevo espacio, así que estamos en conversación con la Secretaria de Cultura, con Marina, para ver si podemos lograr. Este es el año de nuestro cincuentenario, importante fecha para todos nosotras. Y bueno, es una forma también de por ahí iniciar este proyecto a futuro que tenemos todas.